Bueno, atención. Colegio San Ignacio. El Colegio San Ignacio informa que a partir del año próximo incorpora sala de un año. Sí, si vos tenés un hijo que va a tener un año en el 2020, podés ya inscribirlo. La preinscripción está abierta ahora. Los más pequeños ya pueden integrarse a un mundo de juegos y socialización en una institución educativa de gran trayectoria oriental. Y la verdad que está bárbaro porque los chicos entran a partir del año que viene de un año, después tienen sala de dos, obviamente, primero año uno y dos maternal, después tienen el jardín, después tienen primaria, secundaria, se forman en el colegio, en esa gran institución que es el Colegio San Ignacio. Le mandamos un saludo a Marta Meiner y su directora general y a todo el equipo. Ya se encuentra abierta en la inscripción. Recordemos, para sala de un año, de dos años, nivel inicial, primaria y secundaria, para el ciclo lectivo 2020. Colegio San Ignacio está en Carlos Gardel, 1661. Los teléfonos, 444-6114 y 442-5556. Repito, teléfonos fijos, 444-6114 y 442-5556. Colegio San Ignacio que incorpora, a partir del próximo año, sala de un año.